La Cruz Roja de Pérez Celedón estará enviando unidades durante todo el verano a las diferentes playas cercanas al cantón, en especial Playa Dominical. Equipo especializado estará prestando el servicio en la zona costera, así los visitantes podrán acceder al auxilio en caso de necesitarlo. Durante todo el verano se envían unidades los domingos a las diferentes playas de la región. Cada comité cubre una playa, a nosotros nos corresponde a Dominical, que este domingo ya se hace el desplazamiento allí. Debido a la gran cantidad de personas que están de vacación y asisten a las playas, entonces se refuerza unidades en esos lugares para estar más cerca y dar una respuesta más rara. Todo este despliegue se realizará hasta el último fin de semana de las vacaciones escolares. Más o menos el fin de semana antes de que entren las clases, ese sería el último fin de semana, durante todo este mes vamos a tener una unidad. ¿Cuántas personas se destacan en esa unidad, Carlos? Mandamos el conductor y cuatro socorristas aproximadamente. En la Cruz Roja dejan claro que cualquier persona se puede acercar a las unidades para que los expertos determinen la gravedad de la situación. En las playas los turistas se exponen a varios aspectos, que pueden ir desde cosas graves hasta situaciones menos complicadas. No, se pueden acercar a cualquier tipo de persona que ocupe alguna, no sé, que se le presente alguna situación. Esperemos que no sea ninguna emergencia, pero sí, sí pueden. En las playas se dan mucho lo que son las quemaduras, algún tipo de torcedura en pie, la gente que se golpea y algunos que se cortan con algunas cosas que hay en la playa. Entonces, cualquier cosa que ocupen, pues se pueden acercar ahí. Nosotros valoramos y si amerita el traslado, pues es el traslado. Y si no, pues ahí mismo se les hacen los primeros auxilios. Otros que están muy atentos a las zonas costeras es el cuerpo de guardacostas de Costa Rica, aunque varias personas ya terminaron en los tribunales, principalmente por delitos en el Parque Nacional Marino Ballena. Eso ha sido muy importante, pero también en el resto de las costas, en el tema de la protección de la tortuga, en áreas de pesca, ha sido muy, muy importante. Se ha visto cada vez menos incidentes sobre pesca ilegal en parques nacionales, en reservas. Hemos tenido que detener varias personas y pasar a los tribunales, al Ministerio Público, por ingresar a áreas de pesca protegidas o áreas de protección marina, como marino ballena. Por ejemplo, hemos detenido en estos últimos meses tres casos y pasar a los tribunales. Aunque se destacan que los pescadores de a poco van tomando una mejor cultura. El tema de la vea, los pescadores locales están ahora muy contentos porque están viendo un crecimiento en sus capturas. Porque se respetó mucho la vea. Estamos ya viendo cómo la sociedad y sobre todo las comunidades pesqueras locales están entrando en esa etapa cultural que siempre quisimos de proteger el ambiente usando redes y artes de pesca permitidas, legales, que científicamente son permitidas porque se ha hecho un estudio. Cruz Roja y Guardacostas, cada uno en sus trincheras, están atentos en este verano. Cruz Roja y Guardacostas. Cruz Roja y Guardacostas. Cruz Roja y Guardacostas.